No quiero problemas. Estoy buscando trabajo. ¿Trabajo? Ah, sí, sí, claro. Entonces, ¿eres Marco? Dígame que Omar no lo envió para molestarme. Si alguno de esos animales lastima a mi hijo, yo... Marco, no estoy con Omar, créeme. ¿Qué le ha pasado a tu hijo? Cómo me golpeé la rodilla. Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de RH, es mi trabajo buscar un reemplazo, o... Si no, obligaría a tu hijo a trabajar. Sí, me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Bueno, menos mal que has contratado a alguien. ¿Usted de verdad haría eso? No queremos decepcionar al jefe, ¿no? Gracias. Sí, ve a Pablo. Por favor, dígale que estoy aquí. Oh, Dios mío. Por favor, ayuda. ¿Estás bien? ¿Me perseguirá? ¿Eres Pablo? Sí. No pasa nada. Me envía a tu padre. Está con Abby. Ve con él. Yo me ocuparé de esos tipos. Gracias. Muchísimas gracias. Fuera. A veces el coraje de una persona puede contrarrestar la cobardía de muchos. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve, como símbolo de valentía y de mi gratitud. ¿De verdad no quieres dársela a Pablo? Mi pequeño quiere ser doctor, como su mamá. ¿Y usted cómo se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. Estás diciendo, bruja. ¿Perdona? Hay gente que tiene miedo de creerlo, que no puede entender. Suenas como Isa. Isabela, la arqueóloga. ¿La conoces? ¿Sabes dónde está ahora? Estoy buscándola. No te preocupes. Me has dado más información de la que tenía. ¿Necesitas ayuda con la cruz? Se está haciendo tarde. ¿Qué os parece si dejáis la búsqueda para mañana? No. No nos iremos hasta encontrarlo. Dormiremos aquí si es necesario. Espero que haya otra opción. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudaros? No. Ya le dijimos. No se llevará nuestro tesoro. Manu dijo que si lo encontramos, podremos quedárnoslo. Pues qué lástima. Las hermanas me dijeron que erais muy generosos. Y soy una experta en la búsqueda de tesoros. ¿Conoce a las hermanas? Podría delatarnos. Si no os chiváis, yo tampoco. Tengo un secreto. Soy la valiente aventurera Lara Croft. ¡Ay! Entonces trato hecho. ¿Qué necesitáis? Soy experta. Contadme. Quiero que te lleves mis suministros. Me alimento cuando el cielo llora. Si me enfermo, un pueblo muere. ¿Quién soy? Ahí hay algo. Parece que por aquí hay algo. Solo hay pirita y bisutería. Pero a los críos les encantará. Díganos, ¿encontró algo? Desde luego. Mirad esto. Somos millonarios. Esperen, esperen. Dijimos que iríamos a partes iguales. Así que... Ah, no. No puedo aceptar vuestro tesoro de ninguna manera. ¿Es en serio? Por supuesto. No me quedó duda cuando la vi. Dije, una heroína de verdad. Por favor, no ha sido nada. Es lo que habría hecho cualquier otro en mi lugar. Gracias por encontrar el tesoro. Vamos a enseñárselo a Manu. Guillermo me envió a buscarte. Está preocupado por ti. Para sacarte de aquí, tendré que ir a buscar ayuda. Traeré a varias personas. ¿Qué te hace tanta gracia? Se lo voy a sugerir a Guillermo. No creo que pueda salir por donde entré, así que voy a buscar otra salida. Vuelvo enseguida. De aquí no me moveré. Dígame que Isabela está bien. Sí, pero se ha hecho daño en el tobillo, así que tenemos que ir a por ella. Harán falta un par de personas y muchas cuerdas para sacarla. Coge el camino principal al otro lado del río y sigue las cruces. Encontró la cripta de la que le habló Manu. Sugirió que igual Sara podía formar parte del grupo de rescate. Que vuelva sana y salva. Vino a la misión en busca de salvación o de sus secretos. No, no estoy segura. Quizá ambas cosas. ¿Por eso vino aquí? Esta selva oculta... Debes de ser hermano. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¡Ella es la que encontró el tesoro! ¿Verdad, Diego? Bien, bien. ¿Qué puedo hacer por usted? He oído que les estabas hablando sobre las ruinas mayas. ¿Por fin alguien que pone atención? Tenías razón acerca de las cruces. Isabela la siguió hasta una cripta oculta. Así es. Y apuesto a que también dices la verdad sobre esas ruinas mayas. La verdad es que es algo muy emocionante, ¿a que sí? Quizá pueda ser su... ¿Recuerdas dónde están las ruinas? No digas más, Manu. La encontraré. Mira esto. Ischel y Chakchel. Las gemelas se reúnen. Lara... ¿Qué? Abby dijo que no rompiéramos nada. No lo estoy rompiendo. Estoy recuperando el original. Alguien intentaba ocultarlo. Las gemelas se reúnen antes de seguir la senda de los vivos. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué es lo que quieres decirme? ¿De qué forma le he hecho daño al mundo esta vez? ¿Qué ocurre? ¿Qué estás diciendo? Yo no he mentido. Lo que dices no es cierto. Ya os lo conté. Quien te haya contado eso te ha engañado. Es que... No podía contaroslo. Leven me pegó aquella noche. Sí, eso pensaba. ¿Por qué os habríais enfadado? Por haber ido con él a esa discoteca, pensaríais que me iba a pasar algo. Salimos de la discoteca muy tarde y no quería volver a esas horas. Me fui a su casa solo a dormir, lo prometo. Leven estaba borracho. Se puso pesado. Le dije que solo éramos amigos, pero no me hizo ni caso y quería algo más. Luego empezó a pegarme. Me pegó hasta que perdió el conocimiento. Quería volver a casa, pero había cerrado la puerta y escondido las llaves. Por la mañana se sintió avergonzado y me pidió perdón. Le prometí que no se lo contaría a nadie. Solo fue cosa del alcohol. Y él no es un machico, no quería que se metiera en problemas. ¿Por qué no soporto ver en esta casa a esta mujer? Odio saber que es tu hija y escuchar que te llame, mamá Papá sonríe cuando la ve y se alegra cuando ve a sus hijos y yo solo quiero morirme Y a veces tú también le sonríes y entonces yo solo quiero morirme Porque me doy cuenta de que la quieres más que a mí, me doy cuenta, mamá Quiero ser a esa mujer más que a mí, quiero morirme de enteras No puedo soportarlo de enteras, no puedo soportar que la quieras ir Lindo ¿Te gustaría practicar levicorpus con nosotros? Siempre he querido aprender ese hechizo Vale Gracias por enseñarnos, pero ten cuidado, no vaya a ser que los de Ravenclaw lo empleen contra ti Y en futuros duelos Probemos con un duelo de verdad aprovechando que estás aquí El campeón junior de Ravenclaw contra Harry Potter Muchas gracias, Harry Como privilegio de miembro especial puedes usar el atajo del retrato de ahí El santo y seña es luz contra oscuridad ¿Por qué no te animas con nuestro desafío de duelo? Ve hasta el tablón de anuncios cuando te apetezca intentarlo ¿Podríais bajar un poco el tono por ahí? Me duele la cabeza ¿Quién es ese? Es mi vecino Bailey Lo trajeron con un golpe en la cabeza Sé que estás hablando de mí, Destiny Se cree que no puede usar su ecolocalización Pero un día huí a los médicos hablando de ti No le pasa absolutamente nada Oigo todo lo que dices sobre mí ¿Qué es la ecolocalización? Pues Bailey puede lanzar llamadas con la cabeza Y el eco lo ayuda a encontrar objetos lejanos Pero por lo visto, aún está curándose A ver, que ya sé que estás hablando de mí Es verdad que no puedo ecolocalizar Es la misma conversación Me di un golpe súper fuerte en la cabeza Pero mira lo hinchada que la tengo No puedo, tu cabeza es grande por naturaleza Eres una beluga A ver, oye, seguro que tu vida fue increíble Pero la tierra parece un rollo Me he acomodado aquí, tengo mi rutina Floto en la neblina, hago mi sudok Ya lo han intentado miles de mentores Y ahora me odian la madre Teresa Copérnico María Antonieta No, ni tacto ¿Ves? Llevo aquí no sé cuánto tiempo Y nunca he visto nada que me haya dado ganas de vivir Y de pronto apareces tú Y te encanta la vida Eso tengo que verlo Tranqui, y están bien Aquí las almas no se destrozan Para eso está la vida en la tierra Sois mentes vacías sin ideas Somos mentes vacías sin ideas No tenéis propósito No tenemos propósito Hasta este momento Hasta este momento Enhorabuena, las cinco habéis sido seleccionadas Para que veros... Enhorabuena, las cinco habéis sido seleccionadas En esto no tenéis que repetirlo, parad No tenéis que repetirlo, parad Habéis sido seleccionadas Para ser parte de una organización secreta y exclusiva Cuyo único objetivo es impedir que las almas Vayan a ese asqueroso planeta llamado la Tierra ¿Que si nuestra banda imparable tiene un nombre súper chulo? Sí, y tanto Seremos conocidas como... El Apocalipsis El Apocalipsis No woman no cry 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 No man no cry Good friends we are And good friends we've lost Along the way Constantes vitales Latido detectado El equipo de emergencia está en camino La fuerza conjunta pidió un psiquiatra en cuanto capturaron a Barnes En menos de una hora la ONU envió al doctor Theo Broussard de Ginebra Le recibió este hombre ¿Has hecho el reconocimiento facial? ¿Qué idea tiene de mí? Te imagino pelirroja Me parece que piensa en otra Tal vez El falso doctor es en realidad el coronel Helmut Simo Inteligencia de Sokovia Simo dirigía el Eco Scorpion, un escuadrón de la muerte secreto sokoviano ¿Y qué le pasó a Theo Broussard? Le encontraron muerto en la habitación de un hotel de Berlín Donde la policía también halló una peluca y una prótesis facial Que recordaba la apariencia de un tal James Buchanan Barnes Será hijo de puta Envía esto a Ross Sí, ¿qué hace?